Bienvenidos amigos y amigas a Vendoganga.com, el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado automotriz de Costa Rica. Hoy estamos en Bellinza Seminuevos, Lomas de Allarco, con grandes ofertas para ustedes y todas las marcas en las cuales usted confía. Recuerde que estamos todos los lunes a las 7 de la noche y los martes a las 11 de la mañana por la señal de Expertivi Canal 33. A continuación, las mejores ofertas de Vendoganga. Hola amigos, nos encontramos en Bellinza Motors. Recuerden, vehículos usados como nuevos. Nuestra dirección de la Bomba a la Galera, 500 metros hacia el este, siguiendo la carretera a Cartago. Estamos acá para presentarles las ofertas de la semana. Este Citroën 2013 para 18,500 dólares. Viene con tecnología de punta, automático, motor 1,600, aros de lujo, aire climatizado. Recuerden, una de las excelentes ofertas de la semana. Recuerden que marca Citroën tiene todo el respaldo de Bellinza Motors. Los esperamos. Mi nombre es Manuel Blanco de Bellinza Motors. Tenemos diferentes carros acá, usados en la entrada de arco. Este es un Zapp, motor 1,800, automático, tecnología Mitsubishi. Lo vendemos por un precio módico de 17,900 dólares. Ofrecemos garantía Mitsubishi. Tenemos disponibles en diferentes colores, rojo, negro, plata, blanco. Lo ofrecemos en versión manual y automática para los diferentes gustos. Estos motores son excelentes, estos carros compiten con las mejores marcas del país. Venga Mitsubishi, aquí los tenemos. Gracias. Anda buscando carro. Le ofrezco este Nissan Tida 2009, full extras, aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, versión manual desde 12,900 dólares. Estamos acá en Bellinza Seminuevos Lomas de Allarco. Venga y reserve su vehículo. Presentándoles más de las ofertas que tenemos en Bellinza Motors. Para usted, mi nombre es Gabriela Sánchez, mi teléfono 8795-2291. Les presento este Lancer 2010 para 17,500 dólares. Aire acondicionado, climatizado, viene con caja manual, motor 1,600, MIVEC sumamente económico, aros de lujo. Recuerden, una de nuestras ofertas de la semana para que ustedes aprovechen. Acá tenemos un Fiat Paleo Weekender. Este es el Station Wargo Sedán de los Fiat. Este carro es un manual motor diésel. Es un carro extremadamente económico y de los mejores de Europa. Lo tenemos en un precio módico especial de 3 millones y medio, ya inscrito. Véngase a Bellinza y le puedo mostrar este sedán y una gama de sedanes diferentes que tenemos de todas las marcas y diferentes precios. Acá en Bellinza tenemos gran variedad de Suzuki Jimmy, un vehículo sumamente económico, dirección hidráulica. Este específicamente es modelo 2011 para 12,500 dólares. Recuerden, Bellinza Motors, estamos ubicados de Bomba La Galera, 500 metros hacia el este, carretera Cartago. Si buscan un vehículo 4x4, acá tenemos las Monteros. Tenemos diferentes marcas de 4x4, precios desde 15,000 dólares hacia arriba. Esta es una 3.2 Common Rail Turbo Diesel Intercooler. Estos carros son de los mejores del país. Este tiene un precio módico de 22,500 dólares inscrito. Es una 2007 color plata, cuero, quemacocos, full extras. Tenemos también motores 2,800, línea nueva a partir de 2008 en precios módicos de 25,000 dólares en adelante. En Bellinza le recibimos su carro y le financiamos el resto. Estamos localizados a 800 metros de La Galera, en Curridabat, hacia el este, camino hacia Cartago, antes de la entrada de la pista. Continuamos acá en Bellinza, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14,500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1,600. En Bellinza Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos, 8845253. Acá tenemos un sedán Hyundai Accent, modelo 2004, impecable, color verde, automático, motor 1,600. Tenemos diferentes sedanes en este precio. Este tiene aros de lujo. Este carro lo puede adquirir en Bellinza por un precio módico de 7,900 dólares. Una prima de 2,400 dólares. Con 2,400 dólares se lleva un carro como este. Venga, Bellinza, y aquí lo ayudamos. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Bellinza Seminuevos se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Bellinza Seminuevos le ofrecemos variedad en camiones, en cajón, adrales, batea. Venga, búsquenos. Venga, Bellinza Seminuevos. Acá la asesoramos. Mi nombre es Adriana González. Mi teléfono es el 8845-1253. Le esperamos. Amigos, en pantallas, el 4x4 Hilux que usted ha soñado. Color blanco, estribos, aros, llantas, panzas, radio con pantalla. No hay un extra que no tenga todos los cromos en extra que pueda tener este vehículo. Ahí lo están viendo. Hilux precioso 2009. Precio de oferta, 16 millones 399. 16 millones 399. ¡Yemi ya! Amigos de Mendo Ganga, la ganga en la semana. Mitsubishi Montero, top of the line, full, full, full. Motor 3200, turbodiesel, intercooler, 2008. Con un quilometraje de 56 mil kilómetros, nada más. 15 millones 999. 15 millones 999. Tienes en donde fábrica, sunroof panorámico, llantas nuevas. Full, full, cuero está impecable. ¿Qué esperas con sensores traseros? ¡Yemi ya! ¿Desea comprar auto o cambiar el que ya tiene? Le invitamos este sábado 6 de septiembre a los precios de feria de Autosolas en San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. No deje pasar esta oportunidad. Gran variedad de modelos, diferentes opciones de financiamiento. Y le recibimos su vehículo. Su cita es este sábado 6 en Autosolas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. ¡Le esperamos! Hola, muy buenas amigos. Les saludamos desde Autosolas en San Pablo de Heredia. Les recordamos nuestra dirección, 100 metros al sur. Vamos al sur del más por menos en San Pablo de Heredia. A continuación, les invito para que aprovechen las ofertas de esta semana. Digo, la economía, Autosolas con este Toyota Eco 2003 automático, motor 1500 VVTi con el acondicionado y dirección aerólica para inscribir. ¿Qué esperas, Autosolas? Hyundai Galliper 2001, 2.5 turbodiesel intercooler, 7 pasajeros manual, 4x4 full full extras, aros de lujo. ¿Qué más quieres? You're watching betterganga.com ¡Lindo! Hyundai Accent 2003, aero acondicionado, dirección aerólica, virus eléctricos y cierre central. Este es manual y tenemos modelos del 99 hasta el 2003. Gran variedad de colores para inscribir. ¿Qué esperas? Economía, en este Toyota Yaris 2007 automático, aire acondicionado, dirección aerólica, virus eléctrico, cierre central, motor 1500 VVTi y está para inscribir. ¡Precioso! Suzuki Sidekick 98, 4x4, manual, aire acondicionado, dirección aerólica, alarma y kit especial para racks. Se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. Chevrolet Spark 2001, aire acondicionado, dirección aerólica, virus eléctrico, cierre central, economía full full en este motor 800 CC. Le ofrecemos diferentes modelos, gran variedad para escoger. Llame al 8811-6527, 8811-6527. ¿Qué esperas? ¡Vámonos de paseo en este 2004 Chevrolet Aveo automático, aire acondicionado, dirección aerólica, motor 1600, versión americana para inscribir! You're watching Vendoganga.com on Expert TVs, Channel 33. Somos Autos Olas, recuerde que aquí recibimos y financiamos. San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. Autos Olas, llámenos. Desea comprar auto o cambiar el que ya tiene, le invitamos este sábado 6 de septiembre a los precios de feria de Autos Olas, en San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. No deje pasar esta oportunidad, gran variedad de modelos, diferentes opciones de financiamiento, y le recibimos su vehículo. Su cita es este sábado 6, en Autos Olas, San Pablo de Heredia, 100 metros al sur del más por menos. ¡Le esperamos! Buenas amigos de Vendogangas, en este momento nos encontramos en Corea Autos de Costa Rica, estamos ubicados en San Sebastián, 400 metros este de la iglesia católica. Nuestro número telefónico es el 2227-0568. Y hoy venimos a presentar los Hyundai Gets modelo 2002, tenemos en diferentes variedades de colores. Sus características son vidrios eléctricos, dirección hidráulica, aire acondicionado, espejos eléctricos, vienen manuales. Una de las características a tomar en cuenta es que es motor 1300, un carro sumamente económico. Estos vehículos cuentan con un precio especial de introducción, y aparte de eso, contamos con diferentes métodos de financiamiento. Ven y elija el suyo, o escoja entre los más de 300 vehículos que tenemos a su disposición. Además de eso, Corea Autos cuenta con taller personalizado para nuestros clientes. ¡Usted! Hola amigos, mi nombre es Luis Diego Carmona, representante de ventas de Corea Autos de Costa Rica. Vengo a ofrecerles una gran oportunidad, es el Adse modelo 2000, el cual con una prima de 595 mil colones, usted se lo puede llevar para su casa y aprovechar esta gran oportunidad. Tiene aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre central, dirección hidráulica, aparte de eso, una gran gama de colores para todos los gustos. Amigo, venga y visítenos, aproveche esta gran promoción, con tan solo 595 mil colones de prima, usted puede salir manejando su auto el mismo día. Y además, estamos ubicados de la iglesia de San Sebastián, 300 metros al este, contigo a la circunvalación. Hola amigo transportista, ¿tiene que hacer su cambio de unidad? Ya en Corea Autos puedes encontrar esas hermosas Grace modelo 99 hasta la 2003, vidrios eléctricos, dirección hidráulica, doble aire acondicionado, 15 pasajeros, cobertores de cuero, canasta, escalera, aros de lujo, halógenos. Y como sabemos que tienen que cambiar de unidad, aparte de esta toda hermosa mercadería que encontramos a su disposición, ya Corea Autos se prepara y viene un pedido especial para ustedes. Recuerde que toda esta mercadería es para inscribir y aparte de eso cuenta con la experiencia y el respaldo de Corea Autos, una agencia de más de 12 años de experiencia. Ven y visítenos. Somos Importador Directo, una empresa con más de 10 años de experiencia en la importación de vehículos de Estados Unidos hacia Costa Rica y toda Centroamérica. Contamos con amplio inventario permanente en almacenes fiscales. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global. Admiren nuestro stock y si no tenemos el vehículo que busca, encargue su auto, sepárenlo y se lo traemos al mejor precio garantizado. Economía, este Toyota Yaris 2007, manual, versión S, full full extras, precio especial de $6,490, $6,490, save, 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 I can save money. Suzuki Vitara, 2002, automático, 4x2, full full extras, tan solo $4,500, $4,500, $4,500, este Suzuki Vitara 2002 puede ser suya. Visítenos de la Rotonda del Parque La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la Bomba Global, La Paz. Mitsubishi Montero, 2000, 4x2, automática, versión Sport, impecable, solo importador directo. You're watching Vendoganga.com Amigos y amigas de Vendoganga, la ganga en la semana, la ganga en la semana, ¿cuál es? Este Chevrolet Tracker 2000, 4x2, automática, solamente $3,990, $3,990, importador directo, USA.com Mitsubishi Montero, Cachetona, 2001, gasolina, 7 pasajeros, full full extras, recuerden, importador directo, se recibe, se financia, ¡se hace cualquier negocio! En pantalla, Suzuki Vitara 2001, 4x4, full full extras, automático, 3 meses de garantía, no pierdas su oportunidad, solamente $4,990, $4,990, you're watching Vendoganga.com Toyota Yaris, como nuevo 2007, automático, full full extras, solamente $6,590, importador directo, USA.com ¡Llame ya! Venga y visítenos, somos Importador Directo USA, de la Rotonda del Parque de La Paz, 800 metros, carretera de San Parados, frente a la bomba global. Vendoganga.com Amigos, en pantallas, el 4x4 Hilux, que usted ha soñado, color blanco, estribos, aros, llantas, panzas, radio con pantalla, no hay un extra que no tenga todos los cromos en extra que pueda tener este vehículo. Ahí lo están viendo, Hilux Precioso 2009, precio de oferta, $16,399,000, $16,399, ¡Yemi ya! Amigos de Vendoganga, la ganga de la semana, Mitsubishi Montero, top of the line, full full full, motor 3200, turbodiesel, intercooler, 2008, con un quilometraje de 56,000 kilómetros, nada más. $15,999,000, $15,999,000, $15,999, tienes en donde fábrica, sandro panorámico, llantas nuevas, full full cuero, está impecable, ¿qué esperas con sensores traseros? ¡Llame ya! ¡Llame ya! Pablo Heredia, 100 metros al sur, del más por menos, ¡le esperamos! Hola amigos, les saluda Autosobando, es un gusto saludarle, bienvenidos con las grandes ofertas de la semana, venga aquí a San Joaquín de Flores de Heredia, 75 metros oeste de Megasuper y las ofertas de la semana, aproveche las grandes ofertas, solamente un 2%, el mejor financiamiento del mercado y a continuación, las ofertas de esta semana. Llegaron las ofertas de Autosobando, Hyundai Accent, modelo 2001, full full extras, desde $3,775,000, ya con gastos incluidos, primas, 800,000 colones, tan solo 98,000 colones por mes queda pagando, financiamiento de un 2% con su orden patronal, y si usted es empleado público, financiamiento hasta un 100%. ¿Estás viendo? ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Llegando al país! Full full extras, precios de oferta, se recibe, se financia, se hace cualquier negocio. La Honda CD-OV más linda de Costa Rica, modelo 2003, manual 4x4, versión X, full full extras, en excelente estado, puede ser suya, por $6,900,000, así es, $6,900,000. Toyota Yaris, modelo 2007, motor VBTI, el más económico, manual, cierre central, aire acondicionado, dirección hidráulica, $6,300,000, con una prima de $2,300,000, se lo lleva. En Autosobando, tenemos el interés más bajo del mercado, a un 2% mensual, sobre saldos, por cada millón al financiar, la cuota es de 35,000 colones, a 5 años plazo. ¡Llame ya! Estamos de aniversario, amigos, estamos cumpliendo años, y le invitamos a celebrarlo con nosotros, con grandes ofertas, descuentos. Véngase ya para Partes Mundiales, División de Repuestos de Autosobando, contamos con el repuesto para su Hyundai Grace, Galloper, Star, Exporter, Terracan, aquí lo tenemos, amigo, no busque más, le ofrecemos calidad, servicio, garantía, turbos, alternadores, arrancadores, recuerden nuestra página web, www.partesmundiales.com Le esperamos 50 metros oeste del Megasúper San Joaquín de Heredia, con las mejores ofertas, mejor servicio y garantía. Llegó, llegó, amigo, ya nos llegó, nuevo embarque de repuestos para su Chevrolet Spark, solo aquí, en Partes Mundiales. Venga y visítenos, con repuestos tales como, conjunto de clutch, cable de clutch, o portes de motor, candelas, cable de clutch. Tenemos todo lo que usted necesita para su vehículo, partes mecánicas y de carrocería. Cansado de pagar altos precios por sus repuestos genuinos, nosotros los tenemos, solo aquí, en Partes Mundiales. ¿Para qué comprar, amigos, repuestos genéricos que ponen en peligro la salud de su vehículo? Comprenos repuestos genuinos para su Chevrolet Spark, solo aquí, en Partes Mundiales. Tiene usted un Chevrolet Spark, de 2006 en adelante, acá tenemos su repuesto genuino, original, al mejor precio del mercado, solo aquí, en Partes Mundiales. Visítenos, 50 metros oeste del Megasúper San Joaquín de Flores, o visítenos a nuestra página web, www.partesmundiales.com Gracias a toda Costa Rica por confiar una vez más en Autosobando, donde tiene calidad, servicio y respaldo. ¡Somos Autosobando! ¿Desea comprar auto o cambiar el que ya tiene? Le invitamos este sábado 6 de septiembre a los precios de feria de Autosolas, en San Pablo de Ledia, 100 metros al sur del más por menos. No deje pasar esta oportunidad, gran variedad de modelos, diferentes opciones de financiamiento, y le recibimos su vehículo. Su cita es este sábado 6, en Autosolas, San Pablo de Ledia, 100 metros al sur del más por menos. ¡Le esperamos! Amigos, en pantallas, el 4x4 Hilux que usted ha soñado, color blanco, estribos, aros, llantas, panzas, radio con pantalla. No hay un extra que no tenga todos los cromos en extra que pueda tener este vehículo. Ahí lo están viendo, Hilux precioso 2009, precio de oferta 16 millones 399. ¡16 millones 399! ¡Yeme ya! ¡Amigos de Mendoganga, la ganga de la semana! Mitsubishi Montero, top of the line, full, full, full. Motor 3200, turbodiesel, intercooler, 2008. Con un quilometraje de 56 mil kilómetros, nada más. ¡15 millones 999! ¡15 millones 999! Tienes en donde fábrica, sandro panorámico, llantas nuevas, full, full cuero, está impecable. ¿Qué esperas con sensores traseros? ¡Llame ya! ¡Llame ya! Hola amigos, nos encontramos en Beinsa Motors. Recuerden, vehículos usados como nuevos. Nuestra dirección de la bomba a la galera, 500 metros hacia el este, siguiendo la carretera a Cartago. Estamos acá para presentarles las ofertas de la semana. Este Citroën 2013 para 18 mil 500 dólares. Viene con tecnología de punta, automático, motor 1.600, aros de lujo, aire climatizado. Recuerden, una de las excelentes ofertas de la semana. Recuerden, que marca Citroën tiene todo el respaldo de Beinsa Motors. ¡Los esperamos! Mi nombre es Manuel Blanco de Beinsa Motors. Tenemos diferentes carros acá, usados en la entrada de arco. Este es un Zapp, motor 1.800, automático, tecnología Mitsubishi. Lo vendemos por un precio módico de 17 mil 900 dólares. Ofrecemos garantía Mitsubishi. Tenemos disponibles en diferentes colores, rojo, negro, plata, blanco. Lo ofrecemos en versión manual y automática, para los diferentes gustos. Estos motores son excelentes, estos carros compiten con las mejores marcas del país. Venga Mitsubishi, aquí los tenemos. Gracias. Anda buscando carro. Le ofrezco esta Nissan Tida 2009, full extras, aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, versión manual. Desde 12 mil 900 dólares. Estamos acá en Beinsa Seminuevos Lomas de Allarco. Venga y reserve su vehículo. Presentándoles más de las ofertas que tenemos en Beinsa Motors, para usted. Mi nombre, Gabriela Sánchez, mi teléfono 8795-2291. Les presento este Lancer 2010 para 17 mil 500 dólares. Aire condicionado, climatizado, viene con caja manual, motor 1.600, Mivex sumamente económico, aros de lujo. Recuerden, una de nuestras ofertas de la semana, para que ustedes aprovechen. Acá tenemos un Fiat Palio Weekender. Este es el Station Wagon Sedán de los Fiat. Este carro es un manual motor diésel. Es un carro extremadamente económico y de los mejores de Europa. Lo tenemos en un precio módico especial de 3 millones y medio, ya inscrito. Véngase a Beinsa y le puedo mostrar este sedán y una gama de sedanes diferentes que tenemos de todas las marcas y diferentes precios. Acá en Beinsa tenemos gran variedad de Suzuki Jimmy. Un vehículo sumamente económico. Dirección hidráulica. Este específicamente es modelo 2011 para 12 mil 500 dólares. Recuerden, Beinsa Motors. Estamos ubicados de Bomba La Galera, 500 metros, hacia el este, carretera Cartago. Si busca un vehículo 4x4, acá tenemos las monteros. Tenemos diferentes marcas de 4x4, precios desde 15 mil dólares hacia arriba. Esta es una 3.2 Common Rail Turbo Diesel Intercooler. Estos carros son de los mejores del país. Este tiene un precio módico de 22 mil 500 dólares inscrito. Es una 2007 color plata, cuero, quemacocos, full extras. Tenemos también motores 2.800, línea nueva a partir de 2008 en precios módicos de 25 mil dólares en adelante. En Beinsa le recibimos su carro y le financiamos el resto. Estamos localizados a 800 metros de La Galera, en Curridabat, hacia el este, camino hacia Cartago, antes de la entrada a la pista. Continuamos acá en Beinsa, Lomas de Allarco. Tenemos este Toyota Corolla 2008 a partir de 14 mil 500 dólares. Aros de lujo, vidrios, espejos eléctricos, aire acondicionado, cierre central, motor 1.600. En Beinsa Seminuevos le ofrecemos bajas primas, cómodas cuotas y diferentes opciones de financiamiento. Venga, llámenos, 88451253. Acá tenemos un sedán Hyundai Accent, modelo 2004, impecable, color verde, automático, motor 1.600. Tenemos diferentes sedanes en este precio. Este tiene aros de lujo. Este carro lo puede adquirir en Beinsa por un precio módico de 7.900 dólares. Una prima de 2.400 dólares. Con 2.400 dólares se lleva un carro como este. Venga a Beinsa y aquí lo ayudamos. Anda buscando su camión para el trabajo. Venga, Beinsa Seminuevos se lo da. Mitsubishi Canter, Toyota Dina, JMC, varias tonelajes, excelentes financiamientos, facilidad de pago. En Beinsa Seminuevos le ofrecemos variedad en camiones, en cajón, adrales, batea. Venga, búsquenos. Venga a Beinsa Seminuevos, acá la asesoramos. Mi nombre es Adriana González, mi teléfono es el 88451253. Le esperamos. Bueno amigos y amigas de Vendoganga.com, hemos llegado al final de este programa y me despido acá desde Lomas de Allarco, Beinsa Seminuevos. Visítenos, Vendoganga.com y en Facebook. Vendo Ganga. ¡Suscríbete al canal! I get a good feeling, yeah